un ratito no más el tren por tren ahí tenemos un jeta esto hay que celebrarlo con un комментарio pero soy pibes suburbano del conurbano vine a brojar no voy a envolverme en tu ro... Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás El 3x3 Ahí tenemos Un hater, esto hay que celebrarlo con un windin Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más El 3x3 Ahí tenemos Un hater, esto hay que celebrarlo con un windin Pero soy pibe suburbano Del conurbano vine a brotar O voy a envolverme en tu ru... Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más El 3x3 El 3x3 El 3x3 Ahí tenemos Un hater Esto hay que celebrarlo con un windin Pero soy pibe suburbano Del conurbano vine a brotar O voy a envolverme en tu ru... Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más El 3x3 El 3x3 El 3x3 Ahí tenemos Un hater Esto hay que celebrarlo con un windin Pero soy pibe suburbano Del conurbano vine a brotar O voy a envolverme en tu ru... El 3x3 Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás El 3x3 Y decir, este es el más El 3x3 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 Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más El 3x3 El 3x3 El 3x3 El 3x3 El 3x3 Ahí tenemos Un hater Esto hay que celebrarlo con un windin Pero soy pibe suburbano Del conurbano Vine a brotar O voy a envolverme en tu ru... Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más El 3x3 El 3x3 El 3x3 El 3x3 El 3x3 El 3x3 A partir de este momento Finaliza el horario de protección al mayor La pertenencia de los boomers X y millenials frente a la pantalla Es exclusiva responsabilidad De los jóvenes centenials Ahora nosotros tomamos el control Muy buenas Acá estamos En una nueva edición De Cultura Centennial Lo que quiere decir Que no solo No le molestó al señor R Que nos llamamos Río de sus crocs Sino que le caímos bien Y nos invitó a hacerlo de nuevo En esta nueva versión Nosotros somos Luan y Chiara Y bueno, nada La verdad es que Todo lo que pasó Desde el último centennial Que el disco al aspo Que la vacuna Que la no vacuna Que el aspo al disco Pollo al disco Yo Me conducía encima No sé qué decirles Pero bueno Ahora sí Les juro que sí Esta vez sí Estamos acá En esta edición Versión Dispo Pero Esto es que Nosotros nos re joden Con las palabras Que la re Que se yo ¿Alguien me puede explicar Que es Dispo? Tipo Nadie sabe Nadie sabe que es Dispo Ni que es Aspo Pero bueno Nosotros le queremos agradecer A la Dirección de Cultura Al señor R. Y a sus crocs Es la primera vez Que estamos acá En el Centro Cultural Quinquela Martín Con muchísimo protocolo Con muchísimo alcohol en gel Y con muchas ganas De tener este programa Bueno ¿Qué nos trae el día de hoy? Bueno El día de hoy Tenemos eventos Tanto dentro Como fuera del programa Hoy se debate en diputados El proyecto de interrupción voluntaria Ilegal del embarazo Y bueno Vamos a estar ahí Atentos a ver qué pasa Por otro lado Vamos a charlar un montón de cosas Hoy tenemos temas Para todos los gustos Vamos a tener también A nuestro primer invitado En vivo Música en vivo Nuestro primer invitado De muchísimos que se vienen Porque bueno Cultura Centena llegó para quedarse Y como siempre Vamos a tener material De artistas De muchísimo nivel Con muchísima producción Para que puedan ver acá En Cultura Centena solamente Bueno Tirame el cronograma De este bloque Bueno Este bloque es cortito Tenemos La muestra de tela Del Centro Cultural Leopoldo Marechal Y al artista frustrado Negocios Chancho Catiel Meneses Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Un mum Main 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 trabajar I'd like to match the taste of heat I've always liked to play with fire I've always liked to play with fire I'd like to match the taste of heat My skin goes in the red Hot pot, these things My pleasure makes the time I'd like to watch them cuss with blood These golden axes tend to dare Hello I've always liked to play with fire I've always liked to play with fire Play with fire Play with fire ¡Suscríbete al canal! 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 Chino, este chito, este chito, tranquilo, tranquilo, este chito, no chino, no, yo no voy a seguir así chino, no voy a seguir, no voy a seguir así, no puedo tocar así, tranquilo, no mata chancho, no mata, tranquilo, toma agua, agua, gracias chino, gracias, no chancho, no pasa nada, toma, come, come, tranquilo, oh chino, chino, mira que trajiste el jamoncito, chino, jamoncito, chino, 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 ch Ya nos tomamos el trabajo de actualizar cómo está la cosa. Bueno, por si no se acordaban un repaso, básicamente este tratado decía que Argentina pasaba a tener una asociación estratégica con China. Una asociación que nos súper beneficiaba, porque China en ese momento estaba buscando países para producir, porque había tenido un brote de la gripe porcina. Primero se hablaba de que eran 9 millones de toneladas de producción de carne que se necesitaban, después que eran menos, que teníamos un aporte maravilloso que nos salvaba la economía, después que no era tan así, que era mucho menos. Bueno, números van, números vienen, cosa va, cosa viene, información rara. La cuestión era que querían instalar megagranjas de producción porcina, que son un monstruo, en el país. El problema es que las condiciones de producción implican un extremo problema y un extremo peligro para nuestro medio ambiente. En distintas escalas, en distintas formas, sobre todo para las personas que vivían en esas zonas en las que se querían instalar, que les traían muchos problemas en la salud y en la calidad de vida. Recordemos que hasta hace no mucho, de hecho también, hubo en todo el interior, prácticamente todo el interior estuvo en llamas, a beneficio de la misma industria ganadera. Así que bueno, pero acá anda, ¿se firmó o no se firmó? ¿Qué pasó con esto? Porque todo esto ya lo sabíamos. Mirá, se suponía que este acuerdo se iba a firmar en septiembre, pero las campañas en contra del tratado fueron tan grandes que por presión prácticamente nacional se logró postergar la firma a noviembre y incluir en el documento un artículo que aseguraba el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la biodiversidad. Porque obviamente matar chanchos evoca mucho respeto por el medio ambiente. Cuestión que llegó a noviembre y el asunto estaba como por fuera de la agenda oficial y todos festejamos, todo muy lindo, pero ojo que resulta que si no hay una restricción clara, todo avanza entre privados, que de hecho esto ya está pasando, porque en Chaco el gobernador está en tratativas con una empresa para instalar tres de estas granjas en la provincia. Es importantísimo seguir peleándola contra las megagranjas hasta asegurarnos que no se instale ni una en toda Latinoamérica. Algo irrejatable de este debate es que se empezó a poner en duda el hecho de que si nuestra economía crece a costa de la destrucción de algo tan importante como lo es el ambiente, ¿realmente estamos progresando? Y eso sería todo lo del tratado, así que si sale alguna nueva novedad estaríamos informando. Bueno, vamos con nuestra primera sorpresa del día. Haciendo como un giro de 360, pero no tanto. Quería tomar la aposta y decir que muchas veces los medios de comunicación nos pintan, a nosotros los centenials, como individuos egoístas e individualistas. Nos pintan como narcisistas que solamente se interesan por salir bien una foto o por cuántos seguidores tenemos en nuestras redes. Cuando en realidad no es así. Estadísticamente somos la generación más preocupada por las cuestiones sociales que están sucediendo en este momento. De hecho fuimos los que más se alzaron en contra del tratado. Somos una generación impulsada por dolor de generaciones anteriores que viene a cuestionar, a replantear y a deconstruir todo. Por eso, hoy queríamos invitar a un amigo, quien creemos que es la viva imagen de un centenial disruptivo. Demosle la bienvenida a Catriel, un músico, actor y creador del Artista Frustrado. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias antes que todo por la invitación. No es nada. Bueno, Cachi, nosotros más o menos que estamos acá te conocemos, pero contale a la gente que está del otro lado de la pantalla, ¿quién es Catriel? Bueno, yo soy Catriel Meneses, estudiante en el Profesorado de Teatro de Morón, estudio en el Conservatorio de Música también. Militante, independiente, social. Bueno, no sé qué más decir. Cararrota, ante todo. Bueno, ahora vamos a pasar a hacerle un par de preguntas para que podamos conocer bien a Cachi como artista y como cararrota. Bueno, ¿de dónde surge el Artista Frustrado, Cachi? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre Catriel, el chico, el músico que tenemos acá, el cararrota, y el Artista Frustrado que vimos en el video? Bueno, el Artista Frustrado surgió este año en pleno auge de las cuarentenas y las pandemias. Creo que el primer video, no sé si salió en junio o julio. Bueno, en pleno aspo, en pleno pandemia, cuarentena obligatoria. En pleno pollo al disco. En pleno pollo al disco. Un poco de, bueno, la necesidad un poco de hacer teatro, de actuar. Y un poco también de la necesidad de decir, de mostrar, cosas que siempre mezclándolas con el humor, con mucha ironía. Muchas cuestiones sociales que pasaron y que siguen pasando, ¿no? Haya pandemia o no haya pandemia. Por ahí con personajes, no quiero... Personajes que siempre quedan inconclusos, que siempre les pasa algo que no pueden terminar de desarrollarse. Que es propio también del Artista Frustrado, ¿no? El no poder desarrollarse. Que darán cada uno a interpretar por qué no se puede desarrollar, por qué no tiene el espacio, por qué quedará en cada uno eso. Creo que somos la misma persona, no sé. Somos la misma persona. Qué bueno. Que está tratando ahí de desarrollarse. Y que, obviamente, no me quiero extender mucho. Por la falta de espacios, por la falta de conocimientos, por ahí, uno también queda ahí, ¿no? Queda tanteando que faltan espacios, faltan espacios de arte, espacios de teatro, espacios de música, de literatura. Creo que son herramientas fundamentales que hoy en día no se acercan a la barriada, no se acercan a la gente. Buenísimo. ¿Qué temáticas toca el Artista Frustrado? Bueno, viene un poco de ahí también cuestiones sociales. A montón. No, injusticias propias del sistema, por ahí, ¿no? Se reivindica siempre a los pueblos originarios, temas como el tratado, acá el acuerdo porcino, ¿no? Con China, que no deja en evidencia, lo único que deja en evidencia es lo feroz, ¿no? Lo depredador que es el capitalismo, ¿no? En su origen, en su parte, ¿no? Lo deja calcado. Y creo que mezclándolo entre el humor y entre las risas puede ser un aporte también a la toma de conciencia y una forma de resistir también, ¿no? Y abordando desde este espacio, desde el espacio de la virtualidad, porque ahora no se puede, ¿no? Pero abordando este espacio, también una forma de adaptarse y de seguir cuestionando. Buenísimo. ¿Te voy a preguntar vos? Te queremos preguntar si te acordás o tenés claro cuál fue tu primer acercamiento al arte, tu punto de inicio. Sí, bueno, por ahí desde chico me gustó, me gustaba tocar la guitarra o me gustaba mirar o escuchar. Por ahí, como dije antes, uno por ahí no tiene esos espacios, ¿no? Uno va buscando esos espacios de a poco. Yo, bueno, por mi parte agradezco mucho a mis viejos también que siempre me quisieron impulsarme y influenciaron a que pueda tener acceso al conocimiento y a desarrollarme, ¿no? En algunas expresiones artísticas. El teatro lo conozco hace poquito, ¿no? Y digo, si hubiese mucho más espacio así, un montón de cosas serían distintas, creo. Totalmente. En un momento... Pará, eh, discúlpame. En un momento hablaste de que vos eras militante. ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia la militancia? Bueno, en casa se habla mucho, siempre se habló mucho de política, así que la política estaba presente por ahí. Por ahí quizás, en adolescencia, por ahí cuando uno empieza a ver cosas que de niño no ve, cuando uno empieza a ver esas cosas y empieza a cuestionar el mundo, empieza a cuestionar, a pensar otras formas diferentes de vivir, de construir, y empieza a imaginar. Creo que ahí empezó ese bichito de la curiosidad, quizás. Estoy, bueno, estuve en grupos de lectura, después dimos algunos tallercitos en Moreno. Ahora, hoy por hoy, formo parte de un colectivo, un colectivo cultural. Donde, bueno, justamente, también una de las ideas es ir formando estos espacios de debate, espacios de intercambio, ¿no? Se llama colectivo cultural, se armó el bondi, nos pueden buscar ahí por Instagram. Justamente ahora, no sé si el sábado este o el otro, si mal recuerdo, vamos a hacer un cine debate, así que está todo ahí en el Instagram, por si alguno se quiere sumar. Y bueno, estamos ahí por ahora. Tratando de generar espacios y de debate y de crítica, ¿no? Buenísimo. Vos como artista y como militante, ¿no? Ahora que vemos como esas dos partes, ¿podrías imaginarte al arte sin militancia? Creo que va un poquito de la mano, también, ¿no? Creo que el arte, ya sea la expresión artística que fuera, es una herramienta de lucha y resistencia, es una herramienta de denuncia, de repudio. No sé, si nos remontamos al tango en su tiempo, ¿no? A la música, desde su origen, desde sus inicios, perteneció a un cierto sector de la sociedad, ¿no? Se nutrió en el vientre obrero, ¿no? El tango, la cumbia villera hoy en día, el rap, lo que fue en su tiempo en Norteamérica. Y creo que el arte es una herramienta, no solo para expresar, sino para acompañar las luchas populares y acompañar las luchas del pueblo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Catriel. No se vayan. Muchísimas gracias a ustedes. Y quédense al final, que después Cachi va a estar tocándonos unos temas en vivo. Un placer. Bueno, seguimos con el bloque 2. Preséntalo. Mauro Brandoli en guitarra, Sofía Domínguez en acrobacia, Martina Molteni en fotos y Malena Dorado con su canción Viento. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mentí sobre todo lo que hay Ya no supe lo que iba a pasar Hoy llevé mi cabeza a volar Y pedí que de allá no me bajen más Oh my God ¡Suscríbete al canal! 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 matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. ¿Quién arrebató los sueños de una nena manerada? ¿Quién pudo con tanta crueldad? ¿Quién manoseó este cuerpo un día que ya me olvidé? ¿Dónde dejé las partes rotas de mi plexo? ¿Quién me va a lavar los oídos para que no me sangren? ¿Dónde estaban mirando sus ojos cuando el diablo me pidió que lo besara en lo oscuro? Y me asfixió. Todos lo vieron. Yo me escurrí en sus manos, calmé al asesino que nos tenía encerradas en una casa de cartón. Y tomé mi soprostor con mi amiga tres veces en mi casa para deslangrarnos en lo clandestino profundo de Villate 6. Y llevé terapia a mi amiga, la que violaron en la calle. Y le saqué las lágrimas a mi vieja cuando me contó y su inocencia interrumpida. Y entré por la ventana de la casa del macho alfa para recuperar el binder de mi sobrino trans. Y me han pegado mucho, tanto que acepté el dolor como parte de la vida. Y este ensueño es real. Hay una mano que me mima, me trae jugo exprimido a la cama y me dice, guachita, ¿estás bien? Me besa con ternura la frente sudada y yo respiro. Acepto ser amada. Qué paradoja, me asombro. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandandas luchando, por Chiapas y por todas las madres, jugando en Tijana. Cantamos sin miedo, querimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte. Gracias. 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 Agradecer a Amor y Pan por habernos esponsioreado hoy y habernos dado de comer. Estamos todos muertos de hambre. Queremos agradecer también a los artistas, ¿no? Y a quienes nos están mirando. Sí, sí, sí. Acá tenemos algunas personas que estuvieron comentando, Fer Coronel, Ámbar Bahía, que recién se unió, Rama Hernández, Orne Bateato y, bueno, un montón más. Pero, ¿saben qué? Si no llegan a verlo, queda guardado en el canal del Centro Cultural Leopoldomarechal en YouTube. Bueno, vamos con el último bloque. El último bloque, pero después del bloque viene una sorpresa, así que no se vayan. No se vayan. Bueno, este bloque ahora, que igual no es el último, pero quédense, vienen. Jay Nahuel con Carrusel, que bueno, Jay Nahuel ya es parte de Cultura Centena, prácticamente. Tomás Huestra con improvisación de guitarra, Mateo Riva, Bonito Bonita, Trine Gutiérrez y Gervasio Gutiérrez. Así que ahí vamos. Quizás el silencio pueda ayudar, y esta vez la luna se me apaga, y los problemas que intento olvidar, con las canciones las voy a arreglar, ya estoy cansado de tanto pensar. Siendo que la vida se me acaba, tengo la chance de volver a empezar, pero no quiero, no quiero fallar. Ya que no tolero ya la vuelta a este carrusel, llevo el miedo, el pasajero siempre quiere volver. No me cambiará el destino mientras lleve papel, con la tinta de mi vida juro que escribiré. Ya que no tolero ya la vuelta a este carrusel, llevo el miedo, el pasajero siempre quiere volver. No me cambiará el destino mientras lleve papel, con la tinta de mi vida juro que escribiré. En la oscuridad persigo tu luz, maybe one day ma, I'll be strong like you. Tengo el cenicero hielo, y los problemas desbordándome. Trato de llenar el agujero, pero yo sigo cantándote. En mi corazón una taga clavada, que tanto se escuta de toda la mirada. Yo no hablo de puta ni de joya cara, ya hablo de problemas que van a mi cama. Los que no dejan dormir, los que no dejan que sigan. Los que tienen todo pa' consumir, para atacarme todas estas pilas. Quizás el silencio pueda ayudar, y esta vez la luna se me apaga. Los problemas que intento olvidar, con las canciones los voy a arreglar. Ya estoy cansado de tanto pensar, entiendo que la vida se me acaba. Tengo la chance, vuelve a empezar. Pero no quiero, no quiero fallar, no. No voy a fallar, hermano. No voy a fallar. Yeah! Hey! What the? Record! Será que no tolero ya la vuelta a este carrusel? Cuando mi corazón, mamá, se encuentra perdido. El recuerdo de tu voz, me mantiene encendido. Ya no quiero ver, no. Que no estoy confundido. Que a mi me envenenó, no a llevarte conmigo. Ahora completo en la pieza, vamos y por algo se empieza. El corazón roto por naturaleza, mientras más peca, más reza. Yeah! Como yo no existen dos, yo tengo esa certeza. Quizás el silencio pueda ayudar, esta bella luna se me apaga. Los problemas que intento olvidar, con las canciones los voy a arreglar. Ya estoy cansado de tanto pensar, entiendo que la vida se me acaba. Tengo la chance, vuelve a empezar. Pero no quiero, no quiero bailar. No tolero ya la vuelta a este carrusel. Llevo el miedo, es pasajero y siempre quiere volver. No me cambiará el destino mientras lleve papel. Con la tinta de mi vida juro que escribiré. Será que no tolero ya la vuelta a este carrusel? Llevo el miedo, es pasajero y siempre quiere volver. No me cambiará el destino mientras lleve papel. Con la tinta de mi vida juro que escribiré. Yeah! Hey! Veinte, veinte! Demo! Beat! Brr! Demo! Beat! Oh! 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 Gracias por ver el video. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá no sé a qué hora pasará esto. Mi nombre es Mateo Riva y nada, hoy les quería compartir un tema que estuve haciendo ahora en cuarentena, con tanto tiempo libre. Se llama Bonito y Bonita. Espero que les guste. ¡Ay, bonito que es el amor! Miralo de lejos, que hoy está con vos. ¡Ay, bonitos que somos los dos! Tu risa en mi risa, deslumbran al sol. Tengo en la mente un solo canal para vos. Y tantas canciones de tantos colores son. Ay, tus gritos de tanto furor, locura tan linda que corre en tu voz. Ay, bonita, no llores por mí, al viento las penas que hoy estás aquí. Y es que hay tan poco tiempo y mucho para darle amor. Ay, 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 bonito y bonita. Ay, 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 bonita y bonito. Ay, 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 ay. Bonito y bonita. Los dos. ¡Olé! Bueno, espero que le estén pasando lindo. Así que, nada. Gracias por el espacio. Como son todos medio como edad de riesgo. Dicimos, bueno, tómense un descanso. Nosotros les copamos las redes. Un ratito nomás. Es 3x3 y ahí tenemos un hater. Esto hay que celebrarlo con un brindis. Eroso y vive suburbano, del conurbano. Tómense un descanso y ciudadano. Tómense un descanso y vive. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas gracias además por el espacio y por la invitación. Y bueno, voy a tocar un temita que se llama La Huella Bonadiense, dedicado a todos los barrios del conurbano. La Huella Bonadiense El lunfardo de la calle, la jerga y la huella bonadiense El lunfardo de la calle, la jerga y la huella bonadiense Pateando fui con razón, desde Moreno hasta Itusaingo Y pasé mi adolescencia perdido en las plazas de Morón Y pasé mi adolescencia perdido en las plazas de Morón Si patié las calles de la fe y las montañas que hay en Catán Me pierdo entre los baldíos en el oeste de mi ciudad Me pierdo entre los baldíos en el oeste de mi ciudad Por San Justo y Casanova, cicatrices de mi piel Anduve quemando goma, ahogando miseria en la ruta 3 Anduve quemando goma, ahogando miseria en la ruta 3 Y si es que hablan de burbujas, a veces ando por capital Y si es que hablan de burbujas, a veces ando por capital Pero soy pibe suburbano, del conurbano vine a brotar Pero soy pibe suburbano, del conurbano vine a brotar De Merlo a Virrey del Pino, de mi gente un gran cariño En el barrio del Cortijo, el Torero y los Altos de Castillo En el barrio del Cortijo, el Torero y los Altos de Castillo Si nací en un hospital, un frío invierno del ayer A orillas del Palomar y muy cerquita de la Gardal A orillas del Palomar y muy cerquita de la Gardal Y me acrí entre el ruido y la gente, el hambre y la bronca bien latiente El lumbardo de la calle, la jerga y la huella bonaerense Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Ahora, bueno, voy a seguir con un temita A no quedar rengo Milonguita del Quilombo se llama Explico un poquito así rápidamente El Quilombo era el espacio cuando los negros todavía eran esclavos Se fugaban de sus amos Y se iban a vivir a los montes o a las selvas Ahí eso era, ese lugar de libertad para el blanco era el Quilombo Era dicho así despectivamente, el Quilombo El Quilombo, donde están los negros Bueno, de ahí un poco este tema Si al mirar pa' jugar a veo al mundo bien careta Loco por seguir las reglas de rodilla y abrumado Si los que comen la costilla de los piones Viven como gaviones Con todo bien relojía ¿Y yo? Tengo un par de copas, el tabaco y unos lijos Y unos cuantos bocadillos están tirados por ahí Tengo una vida más que bien desordenada Pero no me falta nada más que un comienzo y un fin Pero no hago de esas que hacen los artistas Que saben vivir de guita y vicios por montón Me cabe más hacer artesanía Aunque no llene la alcancía Me llena el corazón Es un Quilombo, mamá Esta pieza es un Quilombo, lo sé Pero Quilombo también es mi libertad Es un Quilombo, mamá Y esta pieza es un Quilombo, lo sé Pero Quilombo también es mi libertad Tengo una guitarra un poco desafinada Con una ciega mirada que vive por amor Y una milonga que no está desesperada Ni por extender la cama, ni por tener un colchón Será porque soy joven que nunca sigo el orden Y aunque mil me lo nombres, soy un despelotado Tengo una vida perdida en poesía En amores sin rutina Más que mal organizado Es un Quilombo, mamá Esta pieza es un Quilombo, lo sé Pero Quilombo también es mi libertad Es un Quilombo, mamá Esta pieza es un Quilombo, lo sé Pero Quilombo también es mi libertad Es mi libertad Es mi libertad Bueno Bueno, muchas gracias Muchas gracias Espero que Que esté saliendo dentro de todo bien Muchísimas gracias Y bueno Antes de tocar El temita acá Con el compa Lucho Voy a tocar Una cumbia Una cumbia media estrellada Dice Más o menos así Se llama Cumbia Astrológica Nos conocimos una noche estrellada La luna tibia sola nos alumbraba Me dijo cuidado Que creo en los astros Ascendente en Pisces y Luna en Acuario Ascendente en Pisces y Luna en Acuario Yo que poco entendía Dije que me agradaba La estrella roja del Che Guevara Allí pegamos onda y dijo que le gustaba Mi energía culta y Sagitariana Mi energía culta y Sagitariana Yo sé que nuestro amor Este año es luz Yo sé que nuestro amor Este año es luz Pero nos guía la Cruz del Sur Pero nos guía la Cruz del Sur Y me contó de las tres marías Que su energía ya no existía Y algo del cinturón de Orión Y hacia el uno mi corazón Y hacia el uno mi corazón Al siguiente día fuimos a cenar Un restaurante cerca del mar Vení mi amor Me dijo al llegar Vení que te hago la carta astral Vení que te hago la carta astral Yo sé que nuestro amor Yo sé que nuestro amor Este año es luz Yo sé que nuestro amor Este año es luz Pero nos guía la Cruz del Sur Pero nos guía la Cruz del Sur No sé si por Virgo o por ignorancia Fui perdiendo a punto Mientras chamullaba Júpiter en Tauro Cáncer en Plutón No era compatible con su constelación No era compatible con su constelación No sé si mi piedra era negativa La razón zodiacal No me quiso en su vida Y me dejó aquí vacío y solo Y ahora me la paso viendo el horóscopo Ahora me la paso viendo el horóscopo Yo sé que nuestro amor Este año es luz Yo sé que nuestro amor Este año es luz Pero nos guía la Cruz del Sur 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 Bueno, muchísimas gracias Y ahora, ¿cómo sigue esto? Ahí estamos Bueno, acá estamos en el final Bueno, ya llegamos al final Agradecemos a Cachi Esperamos estar muy pronto de vuelta acá En una próxima edición O lo que surja Y bueno, nada Ahora agradecerle a toda la gente Que es parte de esto, ¿no? Sí, le agradecemos a El Estar de Cultura Al señor R A Chelo Y a los demás técnicos Que ayudaron con la edición A Sole por producción Y a Catriel Bueno, por venir, ¿no? No cualquiera se anima a venir así Con el COVID A los artistas por participar A ustedes por estar viendo Y todavía esto no termina Bueno, ahora yo me despido Y los dejo acá Con estos dos artistas maravillosos Para el cierre de Cultura Centennial Muchas gracias Muchas gracias, Chiara También queremos agradecer a Moripan Me había olvidado de esa parte Vamos a probar eso, Pancito ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero mirarte Quiero mirarte Quiero mirarte muy cerca Tenerte a los ojos Verte junto a mí Ay Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Quiero mirarte muy cerca Mirarte a los ojos Verte junto a mí Ay Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte Te comparo con las flores Cual si fuera primavera Y te comparo con las flores Cual si fuera primavera Era la más verdadera Y dueña de mi corazón Era la más verdadera Y dueña de mi corazón Mi carmelina Dios Yo no quiero que me digas adiós Adiós mi carmelina y adiós Yo no quiero que me digas adiós Tanto como te abrazaba yo Yo no quiero que me abraces más Tanto como te besaba yo Yo no quiero que me beses más Ay, tanto como te quería yo Yo no quiero que me quieras más Adiós mi carmelina y adiós Yo no quiero que me digas adiós ¡Chau! ¡Chau! Como son todos medio como edad de riesgo Dijimos, bueno, tómense un descanso Nosotros les copamos las redes Un ratito nomás Y decir, este es el más ¡Chau! ¡Chau! Baby, dime dónde estás, no ha...